Música No voy a hablar aquí esta noche sobre detalles artísticos de mi película ya gracias a la generosidad de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los medios gráficos. He podido hablar suficientemente estos meses sobre los detalles artísticos de mi película. Hacer cine en nuestros países latinoamericanos es una odisea. Yo diría más bien que es una osadía, porque ¿cómo se hace cine si no tenemos dinero? ¿De dónde sacamos el dinero para hacer cine? Bien, hace más o menos tres años se me ocurrió una idea en mi cabeza, un libro cinematográfico. Empecé a trabajar sobre esa idea, basado en un año de mi vida, cuando tenía 11 años, de esto he hablado mucho, en San Bernardino, donde nací. Y trabajé sobre ese libro cuando concluí la historia. Era hora de empezar a trabajar sobre el guión, convoqué a un guionista con quien fui trabajando durante todo un año. Y una vez que decidí que el libro estaba, el guión estaba escrito, lo presenté al Instituto Nacional de Cine en la Argentina, donde con gran satisfacción el comité decidió por unanimidad que la película guión valía y me dieron un subsidio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el subsidio? Es un dinero basado en el presupuesto que uno presenta. Pero ¿qué pasa? Ese subsidio te lo entregan en cómodas cuotas mensuales, no ni siquiera mensuales, en cómodas cuotas, una vez que uno termina de filmar la película. O sea, ¿de dónde saco el dinero para hacer una película? Y es ahí donde empieza mi periplo. Como yo presenté este proyecto como una coproducción con Paraguay, ahí empieza mi viaje, ida y vuelta a Buenos Aires, a Asunción, a Asunción Buenos Aires, entrevistándome con un montón de gente, funcionarios de las empresas estatales, con empresarios, empresas privadas. No fue fácil la tarea. Esta es la tarea más difícil. Era ir y golpear despachos, golpear oficinas de secretarias para que me escucharan, para que entendieran de qué se trata. Hablarles de algo que ni siquiera había nacido, era un guión. Explicarles de qué se trataba. La tarea más ingrata. Cuando yo empecé a trabajar como actor en la Argentina, lo más ingrato que recuerdo era ir a pedir trabajo, golpear puertas en las oficinas de los productores, intentar entrar a un estudio de televisión. No te permitían entrar. Era difícil, era terrible. Uno salía, he salido llorando. Cuando finalmente la suerte, el destino, Dios, hizo que de pronto me convirtiera en un profesional conocido y ya no necesité golpear puertas, tenía un representante. Resulta que años después vengo a repetir la misma situación. Golpeando puertas. En este caso, tratando toda mi... usando todo mi caudal de seducción para seducir a las chicas encargadas de marketing que me miraban y les encantaba el proyecto y yo salía diciendo, esta gente me va a dar miles de dólares. Cuando de pronto recibía, dos o tres días después, una semana después, me decían, mira, lamentablemente, hablé con mi jefa, mi jefe, y no lo ven, no tenemos el presupuesto, etcétera, etcétera. Fue más de un año duro, de desilusiones, estar en el aeropuerto de Asunción, esperando mi avión y volviendo con la valija vacía. Decía, ¿cómo voy a ser? Hasta que finalmente aparece el gran primer sponsor, a quien lo tengo que nombrar, no voy a nombrar mis sponsors a todos, porque ya los he nombrado, pero es digno nombrar a una empresa telefónica como Tigo, que de pronto, gracias a los empleados jerárquicos que me escucharon, gracias a mi amiga Cristina Osnagui, presente en la sala, que me dio un gran apoyo, finalmente decidieron apoyar la película. Y yo ya teniendo ese apoyo de la empresa tan importante como Tigo, me sentí mucho más fuerte, me sentí con capacidad de ir y afrontar, y decirles a los empresarios, decirles, hay una empresa que me está apoyando, pero no me alcanza, necesito más dinero. He acudido también a funcionarios, grandes funcionarios de empresas estatales, hablo, por ejemplo, de la Comisión del Bicentenario, como Margarita Morselli, como Liz Kramer en Senatur, que también me escucharon y me dieron ese apoyo valiosísimo para que yo pudiera seguir adelante. Hacer una película cuesta, cuesta muchísimo. Son horas, horas de energía desplegada, horas de sinsabores, horas de incertidumbre, pensando voy a llegar a Puerto, voy a llegar a conseguir el dinero que necesito para poder hacer mi película. La gente no lo sabe. La gente va al cine, disfruta o no disfruta, viendo una hora y media de película, y no sabe por todo lo que uno tiene que transitar para lograr cumplir con su objetivo. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué mucha gente hace cine? ¿Por qué sigue haciendo cine? Porque el cine es una pasión. Solamente los que amamos tanto el cine lo comprendemos. El cine es como aquel hincha de fútbol, de un equipo que nunca salió campeón o una vez, y de pronto nos supera, no hay una subida en la tabla, y sin embargo sigue apoyando y siendo hincha de ese equipo, de fútbol, y no de los grandes que están encabezando la tabla de posiciones. Pero así nos pasa a nosotros. Somos fieles a nuestro ideal. Nuestro ideal es hacer cine. Los que queremos el cine lo hacemos. Y vamos a volver otra vez a golpear puertas seguramente. ¿Por qué cuento todo esto? No para que ustedes sientan pena por alguien que luchó tanto para lograr finalmente tener su película. Creo que es importante, y sobre todo después de haber oído la charla de la gente que estuvo hablando aquí en este mismo sitio, es importante que, con lo difícil que es hacer cine en este país, en Paraguay, en otros países, la gente joven, la gente que por ahí tiene algún proyecto en su cabeza, en el cajón de su escritorio, piense que nada, nada es imposible. Todo se puede. Yo por supuesto logré seguramente con mi nombre que me prestaran un poquito más de atención. Pero cualquiera que tenga un proyecto importante, interesante, y que crea en su proyecto, se le van a abrir esas puertas. Lo importante es no decaer. Lo importante es seguir, seguir adelante hasta obtener los logros. Pero no solo en el plano del entretenimiento, del cine, de la industria del cine. en todos los aspectos, en todos los aspectos, cuando a mí se me acerca gente y me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo empezaste? Y lo primero que le digo es tenerse fe y estar convencido de lo que uno quiere, convencido de los logros, de las metas. Y lo va a lograr. Nada es imposible. Hay que seguir, seguir peleando porque la vida es así. La vida de cualquier ser humano se enfrenta con escollos, con dificultades, incertidumbres, pero sin embargo al día siguiente nos levantamos y decimos, bueno, hoy es un nuevo día, vamos a seguir adelante y hoy seguramente se va a mejorar la cosa. Yo he logrado tener mi película. Me siento feliz por el apoyo que he recibido de parte de todas las empresas paraguayas, de todos los entes nacionales que me han apoyado y estoy seguro que todas esas empresas y muchas más después de ver lo que ha sucedido con Libertad, con Siete Cajas, con mi película, lo que va a suceder con Mangoré, seguramente van a apoyar al cine nacional. Yo lo deseo y deseo también que muy pronto nuestras autoridades piensen seriamente en que hay una ley, la ley del cine tiene que salir para que no estemos minigando en los escritorios y despachos y ni seduciendo a las jefas de marketing. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos